No hay números para contar No caben mil palabras Definir tu amor No tiene fin Tu inmenso amor Fronteras no pueden parar No podrá limitar El poder de tu amor No tiene fin Tu inmenso amor ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada Mi pecado te hace sufrir Y aún así quieres vivir en mí Tú creaste el azul del cielo Tuyo es todo el universo Y aún así prefieres venir De tanto esplendor Y vivir en mí No hay números para contar No caben mil palabras Definir tu amor No tiene fin Tu inmenso amor Fronteras no pueden parar No podrán limitar El poder de tu amor No tiene fin No tiene fin Tu inmenso amor Y aún así prefieres venir Y aún así prefieres venir De tanto esplendor Y vivir en mí Tú creaste el azul del cielo Tú creaste el azul del cielo Tú creaste todo el universo Y aún así prefieres venir De tanto esplendor Y vivir en mí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué me amaras? No soy dignas No soy dignas Ni de tu mirada Mi pecado te hace sufrir Y aún así quieres vivir en mí Tú creaste el azul del cielo Tú creaste todo el universo Y aún así prefieres venir De tanto esplendor Y vivir en mí ¿Quién soy yo? ¿Para qué me amaras? No soy dignas No soy dignas Ni de tu mirada Mi pecado te hace sufrir Y aún así quieres vivir en mí Tú creaste el azul del cielo Tú creaste todo el universo Y aún así prefieres venir De tanto esplendor Y vivir en mí Él nos ha amado con amor eterno Él nos ha amado con amor eterno Él nos ha amado con amor eterno Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Rey Tu pueblo te canta y te adora Tu pueblo te reconoce como el único santo Levanta tu adoración, levanta tu adoración Que salga de un corazón agradecido Que reconoce Cuanto el Señor te ha amado Si estás consciente de que su amor te alcanzó Por encima de todos tus pecados Y de todas tus debilidades Que no te frene Que no te frene que nos estén grabando Su presencia está en este lugar Y cuando su presencia desciende en un lugar Todo corazón que vino afligido Y que vino quebrantado Sale restaurado Porque su presencia lo cambia todo Oh Señor Gracias por tu temprana visita en este lugar Gracias Señor, gracias Señor Decímonos una última vez ¿Quiénes somos nosotros para que Él los ame De la forma en la que Él lo ha hecho? ¿Por qué no existe un amor más grande Que se compare con el amor de nuestro Dios? Este amor Que no le importó ser tan santo Ser tan perfecto Ser tan digno de gloria y de honra Sino que se despoja de toda su grandeza Para venir aquí a hacerse hombre Como cada uno de nosotros Para alcanzarnos Y hacernos uno con su Hijo Cristo Si eso no te mueve Levar una adoración a nuestro Dios Yo no sé que más puede moverte Hemos sido alcanzados por gracia Hemos sido alcanzados por su amor Hemos sido alcanzados por su misericordia Un aplauso a nuestro Dios Un aplauso a nuestro Dios